Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias al extenso público que tenemos de seis personas, muchas gracias, bienvenidos a todos los camarógrafos que tienen que venir a huevo. Hoy estamos en otro programa de Están en Cuarentena, tenemos grandes invitados, voy a estar yo haciendo mi rutina, gracias, gracias, y aparte, desde lo más remoto en Nuevo León, desde Pesquería para el Mundo, el señor Rolly Martínez, y aparte nos acompaña también para cerrar este, tenemos que traer un comediante de los chingones, de los mejores, me cobró una lana el vato, pero aquí está con nosotros el señor Arturo Manso, hasta fans hay el vato, Bueno, ya está, oye, voy a empezar hablando de un monólogo que le vea prometido a la gente, ¿ok? Voy a hablar del concurso que estuvo mi niña, estuvo en el colegio, un día yo estaba temprano, me dio un whatsapp al colegio, diciéndome que mi niña era participante en un concurso de like, ¿en qué consiste esto? Que tenía que conseguir muchos likes para ganar el concurso, las bases para describirse era fácil, ella tenía que vestirse de algún personaje que le gustara, y tomarse una foto creativa, al principio a mí sinceramente me valió madre el concurso, yo no voy a andar perdiendo mi tiempo empendejado, pero cuando voy a mi niña con la lágrima en el ojo, casi llorando, dije, no le puedo fallar, ella es mi princesa, yo soy su papá, soy papá luchón, y si no tiene a su madre, me tiene a mí para sacarla adelante, porque donde pisa un león, no pisa una gata, si por pendejo me caigo, pochingón me levanto, porque soy papá luchón, con todos mis defectos y virtudes que me hacen ser feliz, fuerte, sexo, débil. Perdón, mi mamá, pero ya te dije, ahora, ¿de qué quieres que te disfraces, mi hijita? Dime. Y dijo, ay papi, algo que no gastes, algo económico, mira, si me puedes conseguir una tiara de princesa, una tiara de princesa, pero de una princesa de renombre, papá Cenicienta, Blancanieves, no me consigas de unas pedorras así de Pocahontas, Fiona, porque quiero parecer princesa de un reino, no de una colonia Infonavit. O sea, bueno, entonces, ¿qué más quieres que un vestido azul grande, largo, largo, vestido hermoso y lleno de piedras preciosas? Si es posible, y está en tu presupuesto de Swarovski, por favor, y si no, con brillantía me conformo. Dije, ¿algo más? Dijo, pues también quisiera unos zapatos, unas zapatillas de cristal, pero cristal, no vidriopedor, no, no, cristal industrial, cristal, no, cristal de ese del blindado, del que usa el commander, de ese chingón, y si no es posible, del industrial me conformo, pero con que aguante. Ya está, mija, esta pendeja no quiere nada. Dije, ¿dónde le fui a conseguir todo lo que me pidió? Obviamente en el mercado, conseguí todo bien fácil, las tiaras, conseguí tres por una, ya tiene tiaras para los próximos concursos, y el vestido se lo conseguí en los tirados, un vestido bonito, azul verdoso, bueno, azul con verde era el vestido, bueno, ya cuando la veía nomás era azul, porque se le había caído la vomitada, pero era un azul azul, pero no era un azul azul, si tú lo veías bien, era como un tipo azul verdoso, como pantanoso, como el agua de Tampico, a ver cuenta, sí, pero sin ovnis. No, no, un vestido bonito, le dije ya, le puse tu tía y llegué con mamá a la casa, y la mamá lo que le compré, dijo, se va a encabronar tu niña, se va a encabronar Naomi, ¿por qué, mamá? Pues es que eso no brilla, te dijo, te dijo que brillara, le dije, cállate mamá, tú no sabes lo que yo puedo hacer con una pistola de silicón y todas las esferas que te sobraron del pimiento de Navidad, con eso voy a hacer feliz a la niña, y a huevo, toda la noche me la pasé con el silicón y con las uñas, pinches, ya me quedé sin nada de Navidad, pero mira, el vestido quedó mamalón, al día siguiente se lo puse a mi niña para el concurso, luego la vestida, como el vestido le quedaba bien grande, ya no hubo necesidad de comprar las zapatillas, descalza, así la puse, chingue su madre. Y si me preguntan, pues anda en el campo feliz recorriendo su reino, algo así, va. Entonces ya le tomé su vestido, no hombre, pero te dije, la otra una foto profesional para que compita, y le tomé una foto como tipo fotógrafo profesional, con el abanico, le puse el abanico en el red, güey, para que la capa pareciera que volara, y como topaba con el comedor, se veía el efecto más mamalón, lo malo es que salió la coca dos litros atrás, pero no la quité la foto, porque dije, por si nos quiere patrocinar las fotos de los concursos, ahí la dejo, como patrocinador oficial. Ya mandé la foto a la Miss, mira, para no hacerte el contralargo, el concurso empezaba a las ocho de la mañana y terminaba a las doce de la noche. Para las cuatro de la tarde que me levanté, ya llevaba mi niña, 57 me entristece. Y dos me enoja, no sé por qué pusieron dos me enoja, dos me caga, algo así pusieron. Y dije, bueno, a lo mejor es porque todavía hay tiempo de competir, güey. Para las diez de la noche, nueve de la noche, para ser exacto, ya mi niña llevaba 97, 23, tres me caga y 30 likes. 30 likes de toda la familia, le hablé a todo mundo para que le dé a likes. Le hablé a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis primas, al amante de mi papá, a las viejas que se andaba llevando. El perro era ganar, maldita madre, a todo mundo le hablé. Es más, hasta le hablé al matachín de mamá, chingues, más también le hablé. El chiste era ganar, entonces obviamente ya veía que no la iba a librar con 30 likes. Dije, no la armo, tuve que usar mi arma secreta, mis redes sociales. Y publiqué en mis redes sociales, si me ayudan a ganar, les hago un monólogo de este pedo. No, para luego es tarde, para las diez de la noche, mi niña llevaba mil likes. Porque obviamente antes de eso, analizaba la competencia. ¿Quién era lo que me estaba ganando? Era un niño que llevaba 97 likes y iba disfrazado de cocodrilo. Pero cocodrilo culero, feo. Eso es cocodrilo, para mi gusto, pinche cocodrilo feo. De esos cocodrilos de San Bernabé. Bien coco el bato. No, 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 pinche cocodrilo feo, feo, feo el cocodrilo. Y en el segundo lugar lo llevaba una hada, que era una niña que iba disfrazada de hada. Pero para mi gusto, una hada, mi hada. Pero mi hada, la hada. Llevaba 78 likes. Dije, esa es mi competencia, a empinarlos. Publiqué en mis redes sociales. Para las diez de la noche, mi niña ya llevaba mil likes. Y cocodrilo culero, nomás había sabido dos, güey. Ya la miada, subió 80, pero como quiera, me la seguía pelando. Para las once de la noche, ya llevaba tres mil likes. Y me llegaban mensajes de la mamá de cocodrilo culero, que pinche tramposo y cosas así. Para las cinco, para las doce, para las doce ya llevaba cinco mil trescientos veintitrés likes. 78 me entristece, güey. Y dos me caga. Pero mi niña había ganado indiscutiblemente. Lo traía aquí en la bolsa. Al día siguiente fuimos a recoger el premio al colegio. No, cállate la boca ya. En la mera entrada estaba la mamá de cocodrilo culero y al lado, la mamá de hada, mi hada. Y se me cae viendo la mamá de cocodrilo culero. Me dice, pues sí, la foto ni creativa estaba. Yo me la pasé hasta doce horas, doce horas cosiéndole el disfraz a mi niño para que ganara. Le dije, ándele, por hacerlo acá le quedó bien culero el disfraz. Dice la otra vez, que sí, como usted es famoso. Dije, pues cuente chiste para que le den like también a su niña, para que no ande de pinche envidiosa. Y dije, tú que no te dé vergüenza, me dijo, levanta la frente, nosotros ganamos. Quítense, perdedores. Entonces, vamos, entramos al concurso. Yo ya me imaginaba el primer lugar. Dije, con la beca que le van a mi niña por haber ganado el concurso. No, cállate los hijos, me arruinan a lana. O la mínimo, me la exentan. O a lo mejor me la piden de intercambio para Francia. No sé, chingón la quieren mandar. Entonces, ya iba yo emocionado. Empezaron las competencias, ya así los ganadores. Y de primaria menor, en el tercer lugar queda Hada Mágica. Y dijo, ¡Hada mi Hada! ¡Bú! Y le dio unos globos, güey. No, bichis, pero es peor. Le dije, güey, pues eso se gana por ser el tercer lugar. En el segundo lugar, Cocodrilo Felicio. Y yo, Cocodrilo Culero. ¡Bú! Y salió. Y le dio unos globos y rompecabezas. Y en primer lugar, obviamente yo me levanté para que todos me aplaudieran en mi momento. Pues es mi hija, de aquí salió. Yo tengo que recibir también el premio. Me paré para recibir los aplausos. Y la maestra bien mamona. Y en primer lugar, princesita con influencia. Gracias, mamona. Con ustedes, el único y sensacional, el señor Arturo Manso. ¡Aplausos! Muchas gracias, Alan. Gracias, gracias. Hermoso público el que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Ay, déjame quitarme esta madre. Siempre que llego a casa, lo tengo como pañal cagado. No sabes qué hacer, ¿verdad? Con esta madre. No sé dónde dejarlo. Lo voy a poner aquí, así. ¿Puedo dejarlo aquí, verdad? ¿O no? Aquí lo voy a dejar. Nadie lo toque, ¿verdad? Pues muy, muy malas noticias ahorita. Y yo tengo una buena noticia que quiero darles a todos en casa. Yo, Arturo Manso, voy a ser papá. ¡Eh, aplausos! ¡Papá! ¡Qué buena situación! ¡Qué buen momento para ser papá! Realmente no puedo tocarme la cara, perdón. De verdad es que estoy un poquito nervioso, pero pues me motiva, ¿no? Ahora me levanto motivado. Digo, que padre, yo quiero ser un buen papá, ¿no? Me imagino, esos papás, pues que le ayuden al niño a hacer la tarea. No, porque yo puedo, yo soy este… Pues, ¿cómo se dice? Pues yo sé, ¿no? Yo puedo ayudar al niño, ¿verdad? Que el niño me diga, papá, ayúdame. Y yo, sí, mi vida, yo te ayudo. Papá, ¿qué es patentar? Y yo, patentar, patentar. ¿Has visto cómo sale la vecina a correr con sus chorcitos? Ah, es patentar a tu papá, ¿no? Papá, ¿y qué es dictador? Dictador, este… No, es una persona que gobierna, que le vale la opinión de los demás. Como mamá, no tan cabrón, pero algo así, ¿verdad? Ahí tiene la idea, más o menos, ¿no? Y pues, bueno, aparte me emociono por mi madre, ¿no? Mi mamá ya es abuela, ¿no? Tiene, tiene, o sea, una nietecita, este… Y es buena abuelita, ¿no? Y por mis abuelas, mi bisabuela… Bueno, mi bisabuela no, como que no le agrada mucho la idea. Mi bisabuela como que no aguanta a los bisnietos. Es más, les tiene miedo, les tiene pavor, ¿no? O sea, hasta mi bisabuela se dice que… No, 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 no. El niño dice que hay pokémones aquí en la casa, y me da miedo, ¿no? Y le dice el huelco, mira, abuelita, hay un pokémón. Y yo, sí, mijito, sí. Si tú dices, sí. Voy a atraparlo, abuelita. Atrápalo, mijito, por favor, atrápalo. Aquellote, abuelita. Ay, Dios mío, te tengo que bendecir la casa, mijito. Voy a atraparlo, abuelita, atrápalo, 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 mijito, atrápalo. No puedo, abuelita. Me hace falta pokebolas. No tenga miedo, no tenga miedo. Atrapa esa cosa. Gracias, hermoso público, de veras. Muchas gracias. Y bueno, pues, te digo, me emociono. Quiero ser un buen papá. Quiero ser tan buen papá que voy a pasar a ser mamá. Porque, ¿estás de acuerdo? Que por más buen papá que seas, no vas a poder estar al par de una mamá, ¿no? Entonces, yo voy a convertirme en mamá, ¿no? Yo quiero ser esas mamás, pues, emocionadas, ¿no? Esas que están buscando influencers, bloggers, ¿no? O sea, yo quiero ser como esas mamás que se emocionan cuando, según ellas, hablan con el bebé. No sé si las ubican, ¿no? O sea, que el bebé está así de que, y la mamá está hablando el niño. Ya habla el niño, ¿no? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué onda está papá trabajando, trabajando, mi vida? Está laborando. Le queda el vocabulario. Laborando, laborando. Sí, mi vida, sí. Se fue a trabajar. Salió de viaje. Una semana. Sí, mi vida. Sí. Se fue con la secretaria esta. Sí. No, pero hay mamás que le dicen al niño qué responder, ¿no? O sea, qué responder. O sea, después que un niño habla, ¿no? Llega la tía. La tía dice, ay, pero qué bonito niño. Y la mamá a un lado, la mamá. Gracias. Dile, gracias. Gracias. Pero, ¿qué has estado haciendo? Comiendo mucho, dile. Comiendo mucho. Dile a tu mamá que me pague la tanda. Que no esté chingando, dile. No esté chingando. Oye, y aprovechando que, pues, eso ya está cerquita de Día de las Madres. Felicitando a todas las mamás, ¿verdad? Ahorita que, pues, no podemos ni siquiera, pues, abrazarlas, no las a la distancia. Claro que el hijo fue a comprar pastel, ¿verdad? O sea, arriesgarse. Digo, la mamá diabética, pero ahí va el bebé. Pero bueno, ¿verdad? El chiste es felicitarlas, ¿verdad? Que se la pasen muy bien. Sobre todo a mi mamá. Y mamá que, pues, mamá me ha apoyado bastante. O sea, mi mamá sabe que yo la quemo mucho en el show, ¿no? O sea, hablo mucho y mamá, y mamá le vale. Le vale. Le vale. De hecho, una amiga, una comadre, ahí, cizañosa, ¿no? Va de qué. Comadre. Bien padre el show de tu hijo. Bien padre. Solo que, pues, habla mucho de ti. Te está ridiculizando. Se burla mucho de ti. Y mi mamá le contesta con elegancia, ¿no? Con elegancia, ¿no? Y dice, mientras le dé de comer, todo está bien. Y tu hija la putilla. Y ahí nada, mi papá en la casa, ¿no? Y dice, mamá se juntan, está chismeando. Pero el que más le encanta el chisme. Es mi papá, ¿no? Porque todo eso me lo contó él, ¿no? O sea, él me pasó el chisme. Y mi papá dice, habla también de mí, güey. Habla de mí, de mí, de mí. Pero ¿qué puedo hablar de mi papá? Mi papá, este, ¿en qué ayudaba, no? Mi papá pasaba por la sala, por el frente del teléfono, en la sala, ¿no? El teléfono suena y suena, ¿no? Y mi papá, teléfono. Eh, telé, chingado. Contesten. O sea, mi papá no quiere contestar el teléfono porque dice que nunca es para él, ¿no? O sea, la que siempre contestaba el teléfono, mi mamá. Por más sin chinga que andaba, ella contestaba el teléfono. Y lo contesta con una voz bien bonita, ¿no? O sea, mamá saca su mejor voz, ¿no? Contesta. Bueno. ¿Cómo estás, comadre? Qué bueno. Ah, me basta pasar un número. Un número, claro, claro que sí. ¿Y cómo ha estado la familia? Qué bueno, bendiciones. O sea, sí saben qué es esto, ¿verdad? Sí se ubican, no ubican. O sea, es rápido, por un papel y una pluma, claro, ¿no? O sea, mi mamá está, ella sigue tranquila. O sea, ¿y qué más me cuentas? Mientras yo, rápido, un papel, una pluma, rápido, rápido, rápido. Miren, yo vivo bien acelerado, bien acelerado. O sea, voy de aquí para allá, de aquí para allá, por culpa de mi mamá. Así es por tu culpa, mamá. O sea, mi mamá siempre me aceleraba. Por ejemplo, antes el cine no era numerado, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? O sea, tenías que llegar temprano. O sea, agarrar un buen lugar. Casi, casi abrían las puertas. Mamá me aventaba así. ¡Órale! Yo así como la séptima fila, me aventaba como a cuatro o cinco días así esperando mi mamá, ¿no? Que llegara con sus palomitas. O siempre se le olvidaba algo en el supermercado. O sea, a punto de pagar. Así de que, chin, la mostaza, la mostaza. ¡Órale, la mostaza! Yo, ¡oh, rápido, la mostaza, la mostaza! Pasando por los pasillos. Aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí no es. Y cuando más me aceleraba, es cuando escuchaba la campana del camión de la basura. O sea, apenas escuchaba la campana del camión, mamá, ¡la basura! Y yo, ¡ah, rápido! Iba, pum, a un baño, agarraba la bolsa. Iba a otro baño, pum, agarraba otra bolsa. Y correteaba el camión como si fuera Forky, el de Toy Story, ¿no? Así correteaba, correteaba el camión. Que las bolsas de la basura, pues en mi casa, las bolsas de la basura en mi casa, pues son las bolsas del Soriana, ¿no? Pues ya no venden bolsas, ya no venden, bueno, ya no te regalan bolsas. Ya no, ya no, este... Y apenas yo le estaba agarrando la onda a las bolsas, ¿no? Por ejemplo, en el Chibi, hay dos tipos de bolsas. No, una grande y una chiquilla. A mí dame la grande, la grande está muy padre porque abarca muy bien mi bote de basura. La chiquilla no. A veces me dan puras chiquillas y yo trato de poner la chiquilla en mi bote. Le exijo mucho a la chiquilla. Le pongo una orejita, le estiro, parece que las está torturando la pobre bolsilla, ¿no? Pues ya no, ya no hay, ya no hay bolsas. Pero no se preocupen, mi mamá tiene bolsas para el 2050 todavía tiene ella bolsas. Aún tiene bolsas de gigante, de astra, todavía ella tiene... Aún conserva esas bolsas. Mi madre también tiene un celular que no contesta. O sea, ¿para qué tiene el celular si no contesta? O sea, le estoy, marca y marca y marca su celular y no contesta, ¿no? O sea, tú le marco a la casa. Le marco a la casa y ya sabes, típico, ¿no? Bueno. Y yo, mamá, ¿por qué no contestas tu celular? Ay, pues no sé dónde, en el baño, en el coche, no sé. ¿Qué pasó? Total, le digo lo que le tiene que decir. Pasan tres horas, después me marca mi celular, bien preocupada. ¿Qué pasó, mijo? Tengo tres llamadas perdidas. Me buscabas. Ando con el Jesús en la boca, mijito. Pero bueno, yo quiero festejar a las mamás. Espero les haya gustado esta partecita que es especial para las mamis. Que están en su casa, ¿verdad? Que la vamos a festejar luego. Claro que la vamos a festejar. La mamá es lo más valioso. Yo les quiero platicar a ustedes, pues, una historia, bueno, algo que me pasó. Yo empezando como comediante, mi mamá me apoyaba, ¿no? Pero yo era muy malo como comediante, ¿no? Yo llegaba a la casa bien aguitado, yo, yo, es que mamá nadie se ríe. Y mamá, se ríen por dentro, mijo, por dentro se están riendo. ¿No? Y una vez, pues, igual en mis inicios, me tocó un evento donde estaba un señor que estaba chingue, chingue. O sea, yo estaba contando a mis inicios, decían, hey, abrido, ¿qué te fue? Los rebanos, wey, abrido. No, yo decía, pues, continuaba con el show, ¿no? Y decían, hey, abrido, te vas a traer a tu mamá, wey, tu mamá. Y ahí sí me calenté, ¿para qué se mete con tu mamá? Porque cualquier mexicano, o sea, que tenían de todo, pero se meten con tu mamá. Se meten con tu mamá, claro, creo que me prendía el parte. Pues el señor me dijo, hey, mira tu mamá, y yo, mira, yo. Como mamá, yo, así me calenté, fui con el señor, le dije, ya papá, vete a la casa, papá. A mí se echó, ¿verdad? Muchas gracias y felicidades a las mamis. Gracias, Alan. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que está conectada. Ahorita comenten ahí que les está apareciendo este programa de Están en Cuarentena, porque hoy tenemos más comedia para que se diviertan desde su casa. Y con ustedes, desde lo más remoto de Nuevo León, desde lo más lejano, este, wey, apenas va llegando, apenas, wey. Con ustedes, desde Viejo, Juárez. No, más para allá, pesquería. No, más para allá, wey. A límites de pesquería el señor, Rolly Martínez. ¡El aplauso chingo! ¡El aplauso fuerte para Alan, que estuvo aquí con ustedes, hombre! Me voy a presentar para la gente que no me conoce. Este, mi nombre es Rolly Martínez. Ahorita estamos todos en cuarentena. Es un momento difícil para todos, la cuarentena. Cada quien la vive de diferente manera. Yo sí la estoy viviendo muy culero, la verdad. La estoy pasando mal. He tenido pérdidas económicas, pérdidas sentimentales. Ya mi novia me dejó, ¿no? No entendió que me volví a enamorar de mi esposa. No lo entendió. Y pues ya no me quiere volver a ver. Es que uno se enamora, te vuelves a enamorar. Estás en cuarentena. Ya me volví a acoger yo a mi vieja. Tenía un chingo y no me la acogía. Un chingo. Y pero pues estás ahí y la tienes en la cama, en calzoncitos. En vez de ver al Señor de los Cielos, mejor un palito, wey. Está con madre. Es mejor, wey. Pero fíjate, han pasado muchas cosas en esta cuarentena, compadre. Un compadre me dijo, ¿y cómo la vive, Rolly? La verdad, yo ya tengo experiencia. Porque hace 10 años viví una cuarentena igual con mi primera esposa. Tampoco me dejaba salir ni saludar a nadie. El coronavirus se la pelaba. Era muy culera mi primera esposa, por eso me separé. Entonces, ya tengo más o menos experiencia en la cuarentena. Un compadre me dijo, oye, Rolly, ¿no le tienes miedo al virus, wey? Hace 10 años conocí un virus peor y me casé con él, wey. ¿Qué me puede hacer este pinche virus, amigo? Pero te digo, gracias a Dios tengo a mi lado una mujer extraordinaria. Si me estás viendo, mi amor, te mando un beso, bendita seas. Porque mi mujer ha sacado a flote todo lo que es la casa. Ella se la está pelando por mí. Desde que empezó la pandemia me dijo, Rolly, tú no te preocupes, yo voy a trabajar para sacar adelante la casa. Mi mujer ha trabajado de todo, cocinera, ha sido mesera. Se metió a trabajar hasta un banco de esperma, compadre. Nomás que me la corrieron porque la encontraron tomando en horas de trabajo. Entonces, sí, estaba muy cabrón el peor. Me la corrieron a la chingada, pero se la ha partido por mí. Otra cosa que pasó en esta cuarentena, el desabasto de Cheve, compadre. No hay Cheve en Monterrey. Y quitarle la cerveza a un regio, güey, no puedes hacer eso, güey. Es como quitarle los bolillos a los chilangos, güey. O quitarle los balazos a Tamaulipas o los jotos a Guadalajara, güey. No se puede, güey. No puedes quitarle la cerveza a un regio, güey. Eso está mal. Y aparte, el regio no se va a quedar de brazos cruzados. El regio va a tener que hacer algo para conseguir Cheve. Y muchos dicen, eh, los regios son bien codos, son bien culos. No somos codos, somos pederos. Porque para todos hacemos pedo. Publican en el Face, a partir del próximo lunes, el transporte de toda el área metropolitana va a aumentar dos centavos. Y automáticamente empiezas. Chingan a su madre, pinche gobierno, pedorro de mierda. Eh, güey, relájate. Son dos centavos, güey. No es nada, güey. Pero la Cheve, güey, llega tu camarada. Eh, güey. Ya conseguí un punto donde venden Cheve. ¿Cuánto? 120 el Six. Tráete dos cartones. Eh, tráete. En corto, güey. Ahí no le piensas pa' nada. Y te puede decir tu camarada, eh, güey, pero en tu casa no tienen que comer. Tú tráetelo, güey. Chinga su madre y te los pongo pedos. Pero con eso no se les quita el hambre. Pero se les olvida, puñatas, eh. Tú tráetelo. Te digo, compadre, el aplauso fuerte que se escuche para los regios, hombre. Fíjate hasta dónde llegamos los regios, compadre. Yo conseguí un Six. Me la peleé pa' conseguir un Six. Y me topó una vecina, güey. Pinche vecina, está bien buena, güey. Chingo de años que me la he querido coger y nunca he podido. Ese día iba con mi Six. Iba con mi Six y la vecina. ¡Vecino! ¿Qué pasó, vecina? Consiguió un Six, sí. Nos lo tomamos entre los dos. Le dije, no, estás pendeja, mija, lo acabo de conseguir. Ándale y te doy la pantufla. Le dije, no, me acabo de dar el culo por él. Tú me quieres dar la pantufla. No, hombre, salcate la chingada. Compadre. Les voy a hablar un poquito más de mí para la gente que no me conoce. Fíjense bien, yo me hice comediante por accidente. Yo no era comediante. Toda mi vida he trabajado. Toda mi vida. ¿De qué? De obrero. Sí se me ven los prietos, los chaparros. Los prietos somos obreros. Tú vete a cualquier empresa, güey. A cualquiera de Monterrey. Métete a las líneas de producción. Hay puro prieto, güey. No, los güeros no están en la línea. Eso es para los prietos, güey. Los güeritos son los de calidad. Y ya los que son más acá, más aperlados, son los de ingeniería. Pero los prietos tenemos que andar chingándole, güey. Que te cubran para ir al baño y la chingada. Puras mamás de esas. Empecé a trabajar en el año 2006 en Tacata, güey. Para los que no conocen, para los que no conocen Tacata, güey. Es un congal que está acá en Santa Rosa, güey. Va con madre ahí, güey. No, hay un chingo de viejas bien buenas, güey. Si eras prieto, si eres prieto y chaparro así como yo, en aquellos años te metías a jalar a Tacata. Ahí cogías porque cogían. Siempre había algo para ti ahí, güey. Nomás buscabas un lugar donde no te viera el supervisor y ahí mero. Porque muchos cuentan, hay leyendas urbanas que cuentan que la raza cogía dentro de la empresa, güey. De hecho, ahorita pasas en la noche ahí por Tacata y se oyen los lamentos, güey. Se oyen nada. No sabes si son de antes o es el montacargista que se anda cogiendo a alguien ahí entre las tarimas, ya. Pero se oye, güey. Después de ahí, güey, me fui a trabajar a LG. LG es una sala de masajes que está en el Parque Monterrey. Se le conoce como el paraíso de las mamás luchonas. De esas con su tapita de Nescafé y su cesárea de cien pies aquí con madre. Están buenas las señoras ahí, güey. Ahí en LG se dedican a hacer refris, güey. Si no encontrabas al materialista, le decías a doña Mari. Doña Mari como que era la madrota ahí de todo esto. Doña Mari, ¿no ha visto al materialista? Ah, sí, mijo. Creo que se la están mamando en el refri que va en la línea. Ahí se hacía un desmadre en el LG, güey. Después me fui a trabajar a Denso y a Schneider. Denso y a Schneider tienen en común que ahí tienen a las mejores mamás solteras de Monterrey. Las más morritas. Se hacen con madre los cotorreos ahí, compadre. Porque en los viernes te pones de acuerdo, ¿qué onda, compadre, un cotorreo? ¿Y dónde? En la casa del Juan. Tiene rocola. Vamos para allá. Vamos para allá. Y se hacen las palabras mágicas siempre antes de una pachanga. Lo que pasa en la pachanga, aquí, aquí se queda, compadre. Y todos nos pasamos por el arco del triunfo, esas palabras, güey. Nomás llegas el lunes a los locker y desde ahí empieza el bullying. Ese es mi pinche Power Ranger, te dicen. Porque ya saben que te acabas de chingar al mostrito en la pachanga, güey. Por eso te digo, está con madre ahí esa empresa, güey. Después me fui a trabajar aquí a Motors. Obviamente soy de pesquería Nuevo León. Tuve que trabajar en Kia Motors. Esos cabrones son unos perros para jalar, güey. Si por ellos fuera, te tuvieran amarrado a las pinches máquinas ahí todo el día, güey. Ahí el tiempo extra es obligatorio. De hecho, el día que fue Rodrigo Medina a cortar el listón, lo querían dejar a jalar tiempo extra, güey. A Rodrigo Medina, güey, no mames, güey. Son mamadas esas, güey. Y obviamente, como estaba en Kia Motors, el fetiche mío siempre es cogerme una coreana, güey. Y el de varios también, güey. Siempre te quiere escoger una asiática, güey. Oye, pues le tiré rollo a una ahí en Kia. No, con madre. Me hizo caso la morra ahí entre señas y la chingada. Me hizo caso. Me la chingué, güey. Para cuando llegué a la casa, mi vieja ya sabía que me la había chingado, güey. ¿Cómo sabe? Mucha vieja bruja, güey. Porque yo llegué a la casa y le dije, amor, traigo un pinche dolor aquí en la espalda, con madre. Me dijo, ha de ser la asiática. Ah, chinga, ¿cómo sabes que me la cogí? ¿Cómo supo, güey? Eso está cabrón, güey. Pero te digo, compadre, ya después se hizo ahí un rumor, andaba un rumor de que iba a haber un reajuste personal. Pero yo dije, no, ya tengo un año jalando. No creo que me vayan a correr, aparte no tengo faltas. Van a correr a los más puñetas. Y aquí andamos contando chistes de madre. Mi nombre es Rolly Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que estuvo al pendiente. Nos vemos la próxima semana con más comedia de Están en Cuarentena en el canal de Alan Saldaña. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal!